Hasta el Escorial viajó esta semana el circuito de Madrid de profesionales. En esta ocasión era la duodécima prueba de la temporada la que se celebraba sobre el diseño del Real Club de Golf de la Herrería. Un recorrido que no tuvo secretos para Álvaro Salto, que salió del campo escurialense con su segundo trofeo del año. Una victoria que a pesar del resultado acabó siendo muy apretada por culpa de los dos bogies con los que iniciaba cada una de las vueltas. Sin embargo, el del Club de Campo tiraba de maestría para terminar entregando una cartulina saldada con tres verdis y dos igles al 8 y al 17. Hay una anécdota hoy bastante graciosa que os tengo que contar, porque resulta que íbamos para el 17, yo iba a menos tres, iba fallando algunos verdis. Y íbamos para el 17 hacia la calle, había pegado una buena salida, un par cuatro aquí, uno muy largo. Y justo iba charlando con mi padre y me dice, ¿te acuerdas del IGL que metiste aquí cuando tenías 15, 16 años? A título anecdótico, digo, sí papá, me acuerdo, por aquel entonces fue un DREF y un Hierro 7. Y la casualidad de la vida que voy me pongo y meto el segundo golpe desde 96 metros con un sac. O sea que no, la verdad, no dábamos crédito los dos y una anécdota divertida que me apetecía contar. Nunca es fácil, yo iba jugando hoy por el campo y efectivamente es un campo que piensas que siempre está diferente. O sea, nunca te terminas de hacer a él. Unas veces lo ves bastante sencillo, de poder hacer verdis, otra parece que es de los campos más difíciles que hay en Madrid. Sí, porque, bueno, si ahí se ponen un poquito duros los greeners, pues la verdad es que se hace un campo bastante complicado a la hora de acertar y sobre todo con el viento racheado de la sierra, ¿no? Pero en todo caso es un campo que me encanta, que he hecho grandes cosas, buenos resultados, campeonatos de Madrid y siempre vengo con una motivación especial a jugarlo. Hoy principalmente los greeners no estaban especialmente duros, salvo algunas zonas. Entonces es la característica que tiene este campo, que los greeners están como en flanes y entonces hay algunas zonas que escurre mejor el agua una vez que lo han regado y entonces sí que tienes que conocerlos un poquito, pero por lo general estaban un poco blandos y, bueno, la verdad es que sí, que este vientecito pues ayuda a que juguemos un poco más relajados, ¿no? Estos calores que hemos estado pasando no ayudan mucho para la concentración, sobre todo en esos últimos hoyos. Llevaba ocho días sin coger un palo y me ha pasado un par de veces y vengo como... pues lo compenso con una motivación extra, ¿no? En Finlandia también estaba dando vueltas mentalmente a la vuelta de hoy, a cómo prepararlo. El hecho de haber salido tarde me ha ayudado porque he podido preparar un par de horas pues un poquito mi juego y, bueno, eso ha ayudado a que el hecho de salir tarde pues haya tenido un poquito más de éxito. He empezado los primeros hoyos un poco dubitativo, pero esa doble faceta por ahora la voy llevando bien porque lo compenso con una motivación extra a la hora de jugar. Es verdad, hay momentos que te apetece jugar, pero me divierte mucho seguir a mis chicas, ¿no? Me encantan esos momentos en los que ellas están viviendo la presión. O sea, estoy disfrutándolo desde fuera bastante y la verdad no llego a plantearme el hecho de qué pasaría si yo estuviera jugando. Simplemente disfruto con ellas en los momentos esos. A solo un golpe terminaba Jacobo Pastor, que permaneció durante buena parte de la tarde como líder en la casa club, después de completar su recorrido con seis birdies y dos bogies. Completaba el podio Javier Lozano, quien hasta el hoyo 15 marchaba como líder indiscutible con seis bajo par. Lamentablemente, tres bogies le esperaban en el último tramo de la jornada, dando al traste con los esfuerzos del golfista. En cuanto al líder del ranking, Carlos Balmacera, ayer no tuvo su mejor día y terminó sobre par. Aún así, mantiene la primera posición en la general del circuito de cara a la próxima cita en el club de campo Villa de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!